...venezolano que ha venido a protestar este 2 de febrero de 2019. Amigo, dime tu nombre. Gustavo Misle. Gustavo Misle, has sido muy famoso por ese aviso de estar pasando hambre en Venezuela. Es una realidad. Es una realidad. Estamos pasando hambre. Estoy profesor y compro medicina o compro comida. No me alcanza el dinero. Está trabajando pero no te alcanza el dinero. No me alcanza. Y esta es una manera de protesta. Fíjate que tu letrero acá que dice pasando hambre coincide con algo atrás que dice no tenemos socialismo. Bueno, bueno. Como pueden ver entonces este es un testimonio viviente de que en Venezuela efectivamente los ciudadanos estamos pasando hambre. Y esta manera de protestar es para que la sepa el mundo entero y tome las medidas humanitarias del caso como lo está exigiendo el presidente Juan Guaidó. Un aplauso para el amigo Mildo.